Será un gran honor si nos acompañan. La última voluntad de Jinn fue que Skywalker fuera entrenado. Obi-Wan volvió a Coruscant para hablar con el Consejo Jedi. En su reunión, aceptaron los deseos del difunto maestro de que el niño fuera entrenado, pero no sería por Obi-Wan. A pesar de haber abatido al Sith, aún debía completar su entrenamiento como Padawan y ser nombrado caballero no era una decisión que dependiera exclusivamente de la inesperada muerte de su maestro. El muchacho sería entrenado por alguien más. El Consejo sabía que la tarea de entrenar a Skywalker a esta edad, en la que ya había formado apegos, desarrollado impaciencia y miedos que nublaban su mente, era apta para solo uno de los maestros de más alto rango. Alguien que no era ni muy joven ni muy mayor. Alguien sabio, talentoso, poderoso y experimentado. El maestro Yoda nombró a su antiguo Padawan, Mace Windu, el nuevo maestro de Skywalker. Nuestra historia comienza en la Cámara del Consejo, justo después de que Yoda nombró a Mace Windu maestro del elegido que traerá equilibrio a la fuerza. ¿O eso creyeron? Maestro, si me lo permite, Qui-Gon solicitó que yo entrenara al muchacho. Listo para este muchacho, ¿no estás, Kenobi? Yo entrenaré al muchacho. Tiene mucho que aprender por los años que perdió. Esta no será una tarea sencilla, joven Skywalker. Con estas palabras, Anakin emprendió un viaje completamente diferente a la línea temporal que conocemos. Este no será solamente más realista, ya que Obi-Wan no estaba listo para tener un Padawan propio, sino que Anakin también puede entrenar con el maestro que necesita, en lugar del que quiere. Obi-Wan era más como un hermano. Lo que necesitaba era un padre. Alguien como Qui-Gon. Como eso no es posible en esta historia, Mace Windu es el sustituto perfecto. Durante los siguientes 11 años, el maestro Windu le enseñaría a Skywalker a desarrollar sus talentos de la misma manera en que él aprendió de Yoda, pero también de él mismo. Enseñanzas de su interior y lo que aprendió por su cuenta. Windu no era como los demás Jedi. Era estricto y seguía las reglas como Yoda, pero en cuanto a su forma de combate, estaba lejos de esa línea. Estudió la séptima forma de combate, que por sí sola era muy agresiva, acrobática y difícil de dominar. Pero además de eso, creó su propia variante de la forma a través del lado oscuro. Esto no era abiertamente aceptado por el consejo. Por eso era prácticamente un secreto. Su uso del sable púrpura indicaba que podía usar la luz y la oscuridad. El rojo y el azul dan morado. Eso describe bien la energía de Mace. A través de su dominio del uso de ambos lados de la fuerza al mismo tiempo, aprendió a desarrollarlos a la par, pero también a usarlos con discreción. Así como Luke contra Vader en el episodio 6. Con este estilo, Anakin aprendería a desarrollar sus poderes del lado oscuro. Algo que estaba en él desde muy joven. Casi lo entrenó como un Sith, pero con mentalidad de un Jedi. En lugar de ser egoísta como un Sith. Anakin crece y consigue su propio sable púrpura. Se convierte en el Jedi más talentoso del consejo. Sus habilidades con la fuerza eran mejores que sus capacidades como duelista, las cuales estaban a la par de Windu. Él enseñó muchas formas y así pudo escoger la que mejor funcionara. Obviamente, escogió la séptima. Con ella, aprendió va a Pad. Durante la necesidad de que Padme estuviera protegida, Windu y Anakin serían asignados a ella por petición de Palpatine. Así como había pedido a Obi-Wan en otra línea temporal. La idea era que Anakin empezara a caer en sus manos. Aunque podía discernir qué lado de la fuerza debía usar, Anakin sí dominó el lado oscuro como Mace le enseñó. Esto era peligroso. Se desarrollaron nuevos poderes de Anakin que nunca había podido poner a prueba antes de ser Darth Vader. Durante el episodio 2, cuando fue a buscar a su madre y vio que la habían torturado, su ira fue impresionante. Más que lo que vimos en películas y cómics, no solo acabó con la aldea de los Tusken, usó la fuerza para prenderle fuego a toda la aldea. Vio como los moradores de las arenas huían gritando para que su miseria terminara pronto, mientras Anakin veía que se convertían en cenizas. Su hambre por impedir que la gente muriera era exponencial junto con su fuerza. Juró ser el Jedi más poderoso de la historia. Comía, dormía y soñaba con cómo aprender a impedir la muerte. Inevitablemente se enfrenta a Dooku al final del ataque de los clones. Kenobi también es enviado a luchar contra el Sith mientras Windu atendía otros asuntos junto con Yoda. Al llegar, corrió hacia Dooku. Anakin bloqueó los rayos de la fuerza de Dooku con su sable como le enseñó Windu tantas veces. Los ataques del lado oscuro ya eran conocidos para él. Desvía los rayos hacia el suelo. Ataca a Dooku y lo supera gracias a la gran ventaja del Vapad y su conexión con el lado oscuro. Le refleja su propia energía oscura mientras Obi-Wan intenta mantener el ritmo, pero es enviado contra un muro con un empujón de la fuerza. Anakin corta los brazos de Dooku y luego su cuello. Lo decapita contra órdenes de Obi-Wan Kenobi justo cuando Yoda aparece para presenciar la pérdida de control de Anakin Skywalker. Anakin es juzgado ante el consejo por quitarle la vida a Dooku mientras no estaba armado. Se disculpa por sus acciones. El maestro Windu lo lleva al templo para interrogarlo sobre sus sentimientos durante el duelo. Anakin baja la mirada. Ignora la pregunta. Mace conocía bien a su padawan y sabía lo que le estaba ocultando. Le preguntó qué pasaba. Anakin habló con Mace sobre sus sueños acerca de Padme y cómo quería impedir que aquellos que amaba murieran. Su relación con Mace era mucho mejor que la de Obi-Wan. Confiaba en Mace más que en Kenobi gracias a su edad y experiencia, y también por el hecho de que no le temía al lado oscuro como los demás Jedi. Lo aceptaba y se sumergía en sus enseñanzas. Aprendía todo lo que podía, como deberían hacer todos los Jedi. Para entenderlo, hay que hacerse uno con él lo más posible sin dejar ir la luz y al final descubrir todos sus secretos. Eso era lo que Anakin quería. Si bien era muy curioso, necesitaba saber si el lado oscuro tenía algún secreto aun que los Jedi no conocían, y eso fue algo con lo que le ayudó su maestro. Mace descansó su mano en el hombro de Anakin. Anakin le dijo que estaba orgulloso de él por haberle confiado sus verdaderas emociones. Anakin quedó perplejo. Le dijo que lo siguiera. Anakin obedece mientras Mace lo lleva por los corredores a través de los enormes arcos y puertas de los archivos Jedi. He pasado mucho tiempo aquí, maestro. No he encontrado nada. Mace interrumpe a Anakin y le dice que lo siga. Lleva a Anakin a la sección prohibida, a la cual solo podían entrar algunos maestros Jedi. El maestro Windu abrió la puerta, y ahí Anakin entró a un lugar que parecía una catedral del doble del tamaño de la que acababan de dejar. Observó a su alrededor, pergamino tras pergamino de conocimientos y que se había acumulado a través de los siglos por los Jedi. Observa a su maestro. Anakin no sabía qué decir. Mace rompió el silencio. Pero, Anakin, es tiempo de que te muestre el punto en donde casi todos los Jedi fallan. Eso es estudiar todo aspecto de la fuerza, y al mismo tiempo escoger la luz. Nunca abusar de la oscuridad. Con el antiguo conocimiento Sith y los holocrones encontrarás lo que buscas. Pero necesito que me prometas una cosa. Sí, maestro. Lo que sea. Nunca escondas tus pensamientos de mí otra vez. Este es un camino hacia las mentiras. Las mentiras llevan a los engaños y los engaños al lado oscuro. Sí, maestro. Durante los siguientes meses, Anakin estudia todo tipo de misterios Sith. Aprende de su maestro y responde a todas las preguntas. En esta época, Palpatine intenta manipular a Anakin todavía, al hacerlo sentir que los Jedi solo estudiaban un aspecto de la fuerza. Le dice lo que ya conocemos. Si deseas entender un gran misterio, debes estudiar todos sus aspectos. No solo el limitado punto de vista de los Jedi. Lo hipnotiza con historias de Dark Plegis el sabio y lo alimenta con mentiras sobre cómo el lado oscuro es más poderoso. Si quieres convertirte en un líder completo y sabio, debes comprender todo el significado de la fuerza. Cuídate de los Jedi, Anakin. Solo conmigo conseguirás un poder más grande que el de cualquier Jedi. Se revela como el Lord Sith. Enciende su sable de luz. Sé lo que te atormenta. Anakin corre a revelarle a su maestro la noticia de que el canciller Palpatine es el Lord Sith que han estado buscando. Mace Windu le dice a Anakin que espere en la cámara del consejo, hasta que él y los demás regresen. Anakin obedece sus órdenes. Se sienta ahí y contempla lo que pasará si Palpatine muere, y con él, el conocimiento para salvar a Padme. Sabe que sin importar lo que dijera Palpatine, eso venía de un lugar de malicia y manipulación, de engaños en los que no podía confiar. Tenía fe en su maestro, y el consejo haría lo que le ordenaron, y confiaría en la fuerza para que guiara sus pensamientos. Mientras tanto, en la oficina de Palpatine... ¡Queda arrestado, mi Lord! ¡La opresión de los Sith nunca regresará! ¡Han fracasado! ¡No! 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 Pasó algo de tiempo. Anakin levanta la mirada y ve que el maestro Windu atraviesa las puertas, cansado y con su túnica rota. Anakin se pone de pie y pregunta a su maestro qué pasó. Mace responde. Pregunta tonta, Anakin. Fuimos cuatro. Regresó uno. ¿Qué crees que pasó? ¿Y el canciller, maestro? Él era poderoso. Requirió cada gota de mí luchar contra él. Al final creí que me vencería, pero a través del papá pude regresarle sus poderes y matarlo. Por eso he sido tan persistente al enseñarte todos los aspectos de la fuerza. Y por eso te incentivo a estudiar más del lado oscuro, siempre y cuando sepas cuál es el camino correcto. Ven, Skywalker. Tenemos mucho de qué hablar. El maestro y Padawan se van de la cámara del consejo para informar a Yoda y Obi-Wan de la noticia en cuanto lleguen. Pero primero, debían comer algo. Padme, después de un tiempo, da a luz al Uquileia. Y para sorpresa de Anakin, ella se mantiene con vida con su amor y apoyo. Su confianza en Mace lo lleva a sentirse con la suficiente seguridad como para informarle del nacimiento. Y si bien decepcionado y molesto con Anakin, le diría que estaba feliz. Le dijo que los niños Skywalker serían entrenados por los miembros del consejo una vez que pudieran gatear. Le dijo a Anakin cómo el maestro Kia Di Mundo también tenía esposa e hijos, y cómo en algunas culturas esto era algo aceptable para los maestros. Si bien este no era el caso, harían una excepción debido a la naturaleza de la familia Skywalker. El consejo quedó sorprendido con la noticia, pero dieron la bienvenida a sus nuevos miembros. Luke y Leia. Les enseñan a meditar desde la infancia, para que aumenten sus poderes antes de que empiecen su viaje. Anakin envejece junto con Padme y ven a sus hijos convertirse en los ejemplos de los Jedi. Forman su propio equipo de nuevos Jedi de élite en el templo, y les enseñan los senderos de la luz y la oscuridad, que siempre confíen en la fuerza, como hacía el maestro Qui-Gon. Y claro, les decían de qué lado jamás debían desviarse. El templo sigue creciendo mientras los Jedi se vuelven más fuertes, más listos y mejores. Mantienen la paz en la galaxia. Gracias por ver esta fanfiction, espero les haya gustado. Nuevamente es un episodio de hace ya muchísimos años de Star Wars Theory. Estos videos son más complejos que los que siempre se hacen, pero aquí los hacemos con mucho cariño para que ustedes puedan escapar aunque sea un poco de su realidad. Espero no haya salido tan mal. El canal ya está cerca de cumplir dos años, y eso es gracias a ustedes. Vienen más fanfictions, si les gustó esta por favor dejen un like, suscríbanse al canal, y si pueden dejar un comentario también estaría fantástico. Con eso nos apoyan mucho. Nos vemos en el siguiente episodio de Star Wars Theory. Hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!